3 de la tarde con 7 minutos, bienvenidos a De Gala y Etiqueta, muchas gracias por estar sintonizando el 1040 de amplitud modulada, están escuchando Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, te damos la más cordial bienvenida siendo hoy sábado 13 de agosto del 2016 y esperamos que nos estés escuchando en el trayecto de la Expo Guadalajara a tu casa o si estás en tu casa, porque hoy se llevó a cabo el evento del valor de tu familia, ya estuvimos viendo fotografías a través de las redes sociales de Radio Mujer, estamos seguras que les fue excelentemente bien en el evento, muchas felicidades a todos los ponentes y esperamos que hayas disfrutado de las ponencias y también de la música del señor Manuel Ascanio y pues hoy damos ya por iniciado nuestro programa del día de hoy, presento con mucho gusto a mi compañera y a mi amiga que me acompaña cada sábado, Araceli Aguilera. Hola, qué tal, muy buenas tardes, pues con el gusto de seguir tratando temas nuevos en el programa, no sin antes, bueno, darle las gracias a la productora Moni González, en operación tenemos a Arturo Cervantes, en asistencia de producción está Abraham Mendoza y les quiero recordar los teléfonos 3192-1190-3647-1883 y el día de hoy tenemos un tema diferente que yo creo que ojalá muchos radioescuchas les guste y se identifiquen, que es de cómo arreglar a mi perro según su raza y tenemos el día de hoy de invitados, les damos la bienvenida a Gabriela Sendejas y Billy Sendejas también quienes son veterinarios, ¿verdad? Bienvenidos. Hola a todos allá afuera también. Bienvenidos. Y sí, nos da mucho gusto recibirlos aquí en cabina para tratar especialmente este tema porque pues hoy en día mucha gente ya está todo el tiempo de la mano o de la patita con su mascota, los lleva a todas partes y son más allá que un compañero de vida, entonces el día de hoy por eso quisimos abordar este tema porque en muchas ocasiones pues las personas llevan a los perritos a sus eventos, entonces hoy en De Gala y Etiqueta quisimos tratar este tema especial con unos expertos para que nos ayuden un poco con el tema del corte que les favorece a cada perrito o el cuidado que se le debe de dar a cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues, a ver, platíquenos un poco primero de qué importancia debe de tener el cuidado que le demos a nuestros perritos. Híjole, pues mira, si solamente platicamos ahorita porque el tema es amplisísimo, pero vamos a enfocarnos un poquito más a cómo se ve el perro, ¿no? Visualmente. Y quizás también no visual, sino con la nariz, que son los dos temas, ¿no? Entonces, las razas tienen y deben de tener cierto tipo de corte de pelo por raza porque este corte de pelo va en función a la raza que tenemos. Dependiendo el pelo, corto, mediano o largo, serán los cuidados, dependiendo la raza será el tipo de corte de pelo. Súper importante, muy importante en estas fechas, que son fechas muy húmedas, mantener sí el pelaje de nuestros perros bien cepillados porque esto conlleva muchos problemas relacionados con la humedad, si hacen nudos, etc. Pero bueno, está aquí Gaby, mi tía, ella es experta en el tema de belleza, de belleza canina y experto también en razas. Entonces, igual que nos platique un poquito mi tía de cuál es la importancia, por ejemplo, irnos por alguna raza, ¿no? Quizás podemos empezar a hablar del pudo. Mira, lo primero que hay que hacer es pensar en que nuestros perros tienen dos capas de pelo. Un undercoat, que dirían nuestros queridos vecinos del norte, o un pelo interior y un pelo exterior. El pelo exterior es un poco más largo que el pelo interior. Normalmente nos damos cuenta en razas donde es más abundante, en todas las razas existe, aún en las de pelo corto existe, pero no lo notamos tanto porque el pelo precisamente es tan corto que el bajo pelo es prácticamente desconocido para mucha gente. Pero todos los perros tienen esas dos capas de pelo. Esas dos capas de pelo, en tiempo de frío, sirve la capa de abajo para formar como un colchón y retener aire para mantener el calor del pelo, ¿sí? Y en tiempos de calores el perro desecha esa capa para proporcionarse frescura. Empecemos de la parte de que nuestros perros no sudan como nosotros los seres humanos. La única parte por donde pueden eliminar calores es por los cojinetes o por el jadeo en la boca. Los cojinetes son las patas de los perros, la parte de abajo. Ah, son las patas de los perros, perdón. Y vamos pensando en que el perro necesita una cierta cantidad de grasa en el cuerpo para protegerse. La gente piensa que porque el perro es perro no tiene problemas en su piel, pero la piel de un perro es exageradamente delicada, más de lo que nos podemos imaginar. El exagerar en cantidad de baños como en no bañar al perro es perjudicial. Produce una cierta grasa que si tú los bañas muy seguido, esa grasa la eliminamos y es cuando tenemos muchos problemas. Hay mucha gente que tiene problemas de dermatitis con sus perros. Es que el perro huele mal, es que el perro le pasa. Estamos eliminando la grasa que es un protector natural en el cuerpo. O porque no los bañamos y duran los perros años sin bañarse, también les proporcionamos, les ocasionamos problemas. Hay razas, por ejemplo, el labrador, que en general entre menos lo bañes es mejor para el perro. Porque esos perros son de meterse al agua. Y esa agua es para proteger precisamente el choque térmico con el agua. Y para que el pelo no se empape, no absorba humedad y les ocasione peso. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, vamos a pensar un mal test al que yo lo dejo de bañar, no sé, seis meses. Lo voy a tener todo lleno de nudos, todo sucio, todo problemático. Entonces, me va a crear dermatitis y problemas así. No sé, tenemos, mira, empezando, yo soy de las personas que no están a favor de usar vestimenta en los perros. Sí, yo creo que el perro fue diseñado para tener su capa de pelo para protegerlo. Oye, Gaby, te vamos a interrumpir, porque ya nos vamos a ir a nuestra primera pausa. De acuerdo. Les pedimos que sigan con nosotros un breve corte y ya regresamos para seguir platicando de cómo arreglar a mi perro, cómo mantenerlo. Estamos de regreso en Legala y Etiqueta. Tenemos el día de hoy un tema muy perro. Estamos aprendiendo mucho. Yo sí les invito a que sigan con nosotros. También si tienen dudas, llámenos al 3192-1190-3647-1883. También si tienen alguna duda sobre su perro, nos pueden enviar un WhatsApp al 331019-0712. Sí, hoy están invitados aquí con nosotros Gabriela Zendejas y Billy Zendejas, quienes son veterinarios expertos. Y nos han estado, nos van a estar dando durante el transcurso del programa varios consejos y tips para el cuidado de nuestros cachorros. Por ejemplo, aquí tengo un mensaje de Liz Chacón, que nos escucha desde Venezuela. Muchas gracias a Liz. Dice que ella nos sigue a través de Facebook y que le gustan mucho nuestras publicaciones, que brindamos mucho apoyo y las motivamos. Así es de que al contrario, le agradecemos mucho a Liz por seguirnos a través de las redes sociales. Y tengo aquí un mensaje a través de Facebook que Angélica de la Torre dice, excelente tema, yo tengo un chihuahueño. Y también a ver si ahorita le podemos ayudar un poco a Angélica con el cuidado de este tipo de raza, ¿no? Entonces, antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, estamos hablando un poquito de labrador. Y seguimos hablando de razas que creemos que son comunes, ¿no? Que pueda tener la mayoría de las personas. Así es. Mira, hay perros que están de moda. Por ejemplo, ahorita tenemos al Yorkie, que es un perro de pelo largo. Yo a la gente le recomiendo cepillar. Cepillar, hay diferentes instrumentos. Por lo general tenemos peines, tenemos carda y tenemos lo que es un cepillo. Al pelo largo yo les recomiendo utilizar más bien un cepillo más que una carda porque la carda nos va a tumbar el pelo. Siempre después de un buen cepillado hay que pasar el peine. De esta manera nos aseguramos que no se queden nudos en el pelo. Bueno, no, tampoco no crean que es necesario estar cepillando 20 veces al día, ¿sí? No crean que es exagerado el que tengas que estar sentado con tu perro, cepille, 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 cepille. Si nosotros le dedicamos 20 minutos al día a cepillar a nuestro perro, al final de la semana vamos a tener un perro sin nudos que a la hora que tenga que ir a la estética o que tenga que bañarlo a ustedes, va a ser mucho más ligera la manera de bañarlo porque no va a tener que estar arrancándose el nudo ni nada. Ustedes apoyan a su perro. Yo comentaba ahorita aquí con las conductoras que yo no estoy a favor de usar ropa en los perros y menos de pelo largo porque por lo general nos anudamos. Yo les hacía una comparación. Yo quisiera ver a un ser humano usar un gorrito de esos tejidos desde que se levanta hasta que se acuesta, bueno, 24 horas al día durante 15 días, a ver si a los 8 días no lo quieres aventar. Nada más porque está de moda vestir a los perros no es bueno. Alguna vez tuve un problema con una persona porque yo le decía, vestir a un perro, si alguien hubiera querido la naturaleza, hubiera querido que los perros usaran ropa, los había mandado encuerados. Y alguien me dice, pero ahí tienes el shoal escuincle. Sí, pero el shoal escuincle es un perro que tiene una temperatura corporal más alta que el resto de los perros para compensar la falta de pelo. Aparte de la zona donde vive el shoal escuincle. Exactamente. Mira cómo la naturaleza es sabia, ¿verdad? Así es. O sea, nosotros somos los que de repente queremos hacer la que cambie. Vuelvo a repetir, el usar vestimenta a nuestros perros les ocasiona nudos. El que a un perro se anude es molesto. Es como tú tener la cabeza igual, llena de nudos, que te pase el cepillo o el peine, es molestísimo. Entonces, comentábamos también acerca de los baños. Yo tenía un maestro en la facultad que decía que el perro se tiene que bañar nada más cuando lo necesite. ¿Sí? Y comentábamos que el perro normalmente su piel es delicada y retiene mucha humedad. En tiempo de calores se han llegado a ver estudios que dicen que tarda hasta 72 horas en secarse completamente el perro. Porque en apariencia la piel está seca, pero no, retiene humedad. Entonces, si tú bañas muy seguido a tu perro, por lo general tumbas la capa de grasa que debe de tener normalmente y predispones a que tengas infecciones en la piel. Entonces, debes de bañarlo lo menos seguido, pero tampoco exagerar porque hay gente que luego de repente dice baño a mi perro cada seis meses o una vez al año. Pero un promedio que nos ayudara. Es que... ¿Depende de la raza? Depende de la raza y también depende del lugar donde está nuestro perro. Si nuestro perro vive dentro de casa y está limpio y está... Bien. Cuidado. Bien cuidado, exactamente. Podemos prolongar un poquito el tiempo de baño. Bueno, ahora, si tú tienes, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, un perro de raza Yorkie. Si tú quieres que tu pelo, tu perro tenga un extraordinario pelo, por lo general busca a alguien que sepa de la raza, que sepa cómo arreglarlo, que sepa cómo tenértelo. Y yo te puedo garantizar que ese perro lo puedes bañar, no sé, cada 15 días, cada 8 días. Porque el que te lo está dando el arreglo al perro es especialista en saber cómo arreglar un perro. No se crean que cualquier lado, cualquier gente que baña perro tiene el conocimiento de saber cómo tratar un pelo. ¿Sí? De repente llevas un perro a un lado y les hacen unos cortes que por lo general es parejo, igual a todos. No importa la raza que sea, tú los ves salir a todos con el mismo estilo. Igual, todos parecen cocker. Así rapados. Entonces, los perros tienen su tipo de corte, dependiendo del perro. Sé que, por ejemplo, históricamente hay cortes que tienen que ver con la raza. Por ejemplo, el poodle. Si ustedes se fijan, el poodle tiene pompones enciertas. Pero, tía, ¿cuál es el poodle? Es el French Poodle, que le llama a la gente French Poodle. No lo conocemos como poodle. Comúnmente, ajá, se llama French Poodle. Si ustedes se fijan, los pompones, por lo general, se dejan en las articulaciones. Porque son perros que originalmente se usaban para cobrar presas en agua. Entonces, así es. Entonces, los criadores protegían las articulaciones y rasuras el resto para que el perro no pese y pueda nadar a gusto. Esa es la razón de los cortes en el poodle. El pintarlos de colores, el ponerles moñitos con silicón y cosas así. Ya son gustos de nosotros, ¿verdad? Bueno, yo una vez vi a uno que le pintaron las uñas, imagínate. Sí, sí, lamentablemente la gente no se ha dado cuenta que humanizamos tanto a nuestros perros. Se vuelven tan familiares y tan humanos que nuestros perros ya actualmente tienen problemas de sobrepesos, problemas de diabetes. Sí, cáncer. Cáncer. O sea, hemos humanizado tanto a nuestras mascotas. Entiendo que hay gente a la que es su compañía, pero por dignidad hay que darle respeto al perro. Por respeto a la raza, ¿verdad? Y no nomás a la raza, a la especie. Como especie hay que darle respeto y hay que darle su lugar. Sí los queremos mucho. Yo adoro a mis perros, pero mis perros tienen su lugar y yo tengo mi lugar. Y de lo que comentabas, Gaby, acerca del corte para los perros, me ha tocado ver que hay personas que les cortan el cabello justo antes de época de frío y que los perritos sí están temblando. En este caso que recomiendan que, obviamente los perros traen cada quien su tipo de pelo y la cantidad de pelo necesaria según la raza. Pero en este caso que tú ya se lo cortaste justo antes del invierno y que está temblando el perrito, ¿ahí sí podemos o qué se puede hacer con respecto al vestuario? Quiero meterme yo un poquitito en esto y platicar un poquito en esto. Si realmente queremos a nuestros perros y admiramos esta especie, yo creo que tendríamos que poner un poco más de atención en todo lo que tú estás diciendo, ¿no? De entrada, si se acerca el invierno, pues no sean gachos, no le corten el sentido común. Yo creo que no tendría que suceder lo otro, tendría que suceder el que realmente tengamos a nuestros perros en el lugar de nuestros perros. Ojo, ser perro no es malo, porque mucha gente se asusta con la palabra perro, incluso cuando le dicen a su perro. El perro que nosotros conocemos son los perros que viven en las azosteas, son los perros que no hay bronca que se moje, no tiene frío, de ahí déjalo afuera, échale las sobras. O dale de comer lo que sea, sí. Sí, exactamente. Con esa cultura crecimos nosotros, yo tengo 43 años, tenemos que cambiar esa cultura. El perro tendría que ser un animal compañero de nosotros, que nosotros hicimos equipo con ellos y ellos con nosotros para cazar y sobrevivir como especies. Perdón. Tenemos que saber que el perro tiene capacidades cognitivas igual que nosotros, o preciosos cognitivos y emocionales igual que nosotros, no a nuestro nivel, pero sí igual. Entonces nos daríamos cuenta que el perro tendría que bajarse de la azotea, que el perro tendría que ser cuidado como tiene que ser cuidado, que el perro tendría que ser atendido como una especie ajena al Homo sapiens, que somos nosotros. Homo sapiens, canis familiaris, totalmente diferentes. 30 mil años con nosotros y ellos, y nosotros con ellos, sí, claro, somos compañeros naturales, porque lo somos, ¿no? Pero esto también le da al perro diferencias de nosotros. O sea, es cierto, están súper adaptados a nosotros. El perro es una especie que tiene que aprender y que nace ya, seguramente, sabiendo la comunicación de otra especie, que es la de nosotros, más la de ellos. Ellos se comportan de una forma diferente con los humanos y de una forma diferente con los perros. O sea, es impresionante que los perros lo hagan y nosotros no. Es preocupante. Entonces, no me he salido del tema, yo creo que el tema es, no le cortes el pelo a tu perro cuando sea invierno. Y si ya se lo cortaste, híjole. O también sí. No lo saques. Bueno, no te creas, sí hay que sacar al perro a pasear. O si sin cortarle el cabello lo ves que tiene frío, ahí como que se puede, ¿qué medidas se pueden tomar? Mira, lo que pasa es que, recordémonos que también los perros se dividen en perros de trabajo, en perros de compañía y juguete, dependiendo del tamaño o de la raza. No es lo mismo, por ejemplo, un Doberman que un chihuahueño. Cavi, ¿qué crees? Te vamos a interrumpir de nuevo porque nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, pero de regreso seguimos con esto que nos explica de los tipos de raza. Vamos a nuestra segunda pausa, comuníquense con nosotros, 3122-1190-3647-1883. Es un breve espacio comercial y regresamos a De Gala y Etiqueta. Estamos de regreso en De Gala y Etiqueta. Muchas gracias por seguir sintonizando el 1040 de Amplitud Modulada. Recuerda que estás escuchando el sexto sentido de la radio y el día de hoy estamos hablando de cómo arreglar a mi perro según su raza para una fiesta. Tenemos invitados a Gabriela y a Billy Cendejas, quienes son veterinarios y nos han estado dando varios tips para el cuidado de nuestros perros. Si tienes alguna duda, es el momento, puedes comunicarte a nuestras líneas telefónicas 3122-1190-3647-1883 o también enviarnos un WhatsApp a través del 3310-19-0712 para hacernos cualquier tipo de pregunta o comentario. Estamos a tus órdenes para responderte. Y antes de irnos a la pausa comercial, Gabi, nos quedamos un poco con que nos estabas explicando del tipo de raza. Nos quedamos emocionados. A ver, cuéntanos. Ok. Mira, yo lo que les decía, no es igual un chihuahua que un Doberman o un pastor alemán o que un rottweiler o un hosky, un shih tzu. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es, antes de comprar un perro, adquirir un perro, que nos regalen un perro, lo primero que tenemos que hacer es enterarnos el origen de la raza, para qué sirven, cuál es su función. Por qué hay perros con necesidades muy específicas. Por ejemplo, el chihuahuaño es un perro nativo de México. Es nuestra gloria, una de nuestras glorias a razas que tenemos. Es un perro pequeño. Parte de lo que los chihuahua tiembla es porque la raza es frágil y malas cruzas nos han dado perros exageradamente tímidos, miedosos y que tiemblan. Porque no siempre el que un perro tiemble, tiembla por frío. El chihuahua lamentablemente a veces se ha desmoronado tanto la raza que cuando tú ves a un perro chihuahueño que va en la calle lo ves tembloroso por las malas cruzas. Yo los invito algún día a vayan a una exposición de perros y se van a dar cuenta que los chihuahuas que están en exposición son perros seguros, son perros que no los ves temblar, que no existen el venadito, porque no es cierto. Es que mi perro es un chihuahua venadito, chihuahua es chihuahua, no existe más que una sola raza, no hay variedades. Es nada más el chihuahueño, dentro de sus características nos dice que la cabeza tiene que ser como una cabeza de manzana, pero no son perros miedosos, tímidos. Lo único que hay es dos variedades, pelo corto y pelo largo, nada más. No existe ni venaditos ni nada. Eso de venadito alguien se lo sacó por ahí de la manga para vender sus perros. Pero bueno, posiblemente por el desgaste que ha habido de la raza o la popularidad, de repente cruzamos perros y tenemos perros nerviosos, temblorosos. No siempre es por frío, se los vuelvo a repetir. Pero si nuestro chihuahua es un perro que tiene frío, ¿a qué lo sacamos a la calle 24 horas que anden con nosotros cargados? O sea, es un perro que si es época de fríos, hay que dejarlo en un lugar cómodo. Por eso se llaman toys dentro de las exposiciones caninas o perros de compañía, para estar dentro de tu casa haciéndote tu compañía. Su ejercicio es menor que otra raza. Tenemos, por ejemplo, ustedes se encierran en un pastor belga malinoa y acaban locos ustedes y el perro, porque es un perro de trabajo. La gente que quiere comprar un malinoa y llevárselo a un departamento se va a volver loca, porque es un perro al que es tener un espíritu libre encerrado. Es un perro de trabajo. El perro necesita trabajar, correr, brincar. Son perros para cuidar sobre todo ovejas. Entonces, enciérrenlos en un departamento y le estás matando su espíritu. Por eso se acaba en tu casa, ¿sí? Oye, tía, perdón. Hablando del pastor belga, ¿qué tal tiran de pelo? ¿Cómo, cómo? Es que hay que entender de la parte... ¿Cómo cuidas el pelo de un pastor belga? Es que, vuelvo a repetírtelo, esa es la parte importante de ver de dónde viene nuestro perro. El pastor belga viene de una región de Francia, donde para cuidar borregos, el perro tiene que tener cierta capa de pelo. Entonces, tú te lo traes fuera del país y ese perro va a pelechar todo el año, porque la temperatura no se va a alcanzar jamás a la temperatura para la que fue diseñado ese perro. ¿Sí? Entonces, todo el año va a tirar pelo. Todo el año pelecha. Es igual que el pastor alemán. Yo, mis amigos, se ríen porque digo que pelecha 380 de los 365 días del año. Pero es que es un perro que aunque ya se han adaptado a México y crecen en México, vamos a decirlo, fue una raza diseñada para otro clima, para otro ambiente. Está en un normal lugar. Así es, así es. Entonces, este, por eso tenemos ese problema de la pelecha. Pero es bien fácil, vuelvo a repetírtelo. Si tú cepillas 20 minutos al día tu perro, no vas a tener el tiradero de pelo porque tú lo vas a tumbar. ¿Con qué cepillas un pelo de esos? A un malinoa. Ahí sí puedes usar una carda y al final pasar un peine. El peine te va a ayudar a retirar un poco del undercoat. ¿Y a qué hora es la mejor para cepillar? A la hora que tú tengas. Yo tengo una mejor hora. ¿Cuál? Después del paseo. El paseo tiene que ser diario, ¿eh? Porque hay gente, de hecho, ahorita la mayoría de las personas trabajamos todo el día. Entonces, podemos cepillarlo en la noche. ¿Es prudente? ¿Sería prudente hacerlo en la noche? Sí. Después del paseo. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero, díjole, mujer, de entrada, si trabajas todo el día, ¿por qué tienes perro? Sí, ya sé. ¿Me vas a regañar? Sí, sí te voy a regañar. No, pero sí lo cuida mi mamá. Ok, bueno. Pero, bueno, sí hay mucha gente que se sale de su casa y dejan a sus perros encerrados diez horas, ¿no? Y qué bueno que lo comenten porque no es lo mejor ni lo ideal, ¿no? No, no está nada padre. El perro es una especie muy social, igual de sociable que nosotros. Y lo deja solo tanto tiempo. Aparte, son inteligentes, se aburren rápido, no saben prender la tele ni cambiarle de canal. Entonces, pero bueno, ese podremos hacer otro tema. Otro programa. Tenemos aquí, ya nos están llegando algunas preguntas. Por ejemplo, les dice Alejandro Gómez, si mi perro es raza Golden, ¿cómo puedo mantener su pelaje lindo? Ok. Hay que peinarlo. El Golden es un... Si tú cepillas a tu perro, sé que de repente todos tenemos una emergencia. Y les voy a dar un tip. El perro se orinó la cola en el caso de tu Golden y lo bañaste el día anterior y no lo quieres volver a bañar por lo que comentamos de problemas en la piel, la humedad, etcétera, etcétera. O lo tuviste que sacar al baño y se le moja la pluma de las patas o un poco el lomo. Yo les recomiendo usar un poco de talco de bebé sobre el perro y cepillarlo. Si se nos llega el lodar, el lodo se va a retirar, el exceso de humedad se va a retirar. Si no tenemos talco de bebé, para no usarlo algo comercial, maicena, que es récula de maíz, que la encuentras en cualquier lado. Igual, pongan en un bote, le pones al perro y lo cepillas hasta tumbarla. Va a retirarnos el exceso de humedad, va a retirarnos hasta el lodo y buena parte de la suciedad y nos va a dar un margen más amplio para que nuestro perro podamos dejarlo un poco más de tiempo sin bañar. ¿Sí? Ese es un tip rapidito. Es un muy buen consejo. Y lo cepillas. Sé que hay gente que luego de repente dice, es que mi perro huele feo. ¿A qué huele el perro? A perro. A perro. Pues es perro. Un perro, claro. O sea, imagínate, ¿qué puede decir un perro de nosotros? Fuchi, la hueles a humano. Y hay que acordarnos que ellos huelen cuarenta mil veces más que nosotros. O sea, ¿qué les oleremos nosotros? Y no se quejan porque son nuestros amigos. Ahora, si cepillas diario a tu perro, el olor del perro no va a ser tan fuerte. Sí va a oler a perro porque pues no puede oler a otra cosa porque es perro, ¿no? Pero el olor fuerte ese que de repente percibimos, si nosotros cepillamos, ese olor se va a ir. ¿Qué puedes hacer para tener un mejor pelaje? La alimentación es fundamental en todo esto. La calidad en el alimento. Ojo, calidad. Podemos tener dos marcas de alimento con exactamente las mismas fórmulas, pero la calidad de los insumos es diferente. ¿Por qué la calidad es tan importante? Porque si no es de buena calidad, el sistema gastrointestinal no va a absorber nutrientes. Y al no absorber nutrientes, pues bueno, aparte de todo lo que nos puede ocasionar, el pelo no va a estar en buenas condiciones. Así es. Muy bien. Entonces, para prestar especial atención en esa parte. Sí, sí, el alimento es fundamental. Ahorita que mencionan del tipo de olor, me ha pasado muchas veces y también varias personas me han comentado que después de un tiempo a los perros tienen mal aliento. Bueno, lo que nosotros podemos decir que es un mal aliento. ¿Eso se puede prevenir o ya es con el paso del tiempo? Mira, por lo general el mal aliento se ocasiona por placa... Sarro en los dientes. Sarro en los dientes, exactamente, por placa en los dientes. Esto se debe a que nuestros animales consumen alimentos blandos, sobre todo si tú te fijas en las especies, entre más pequeña es chihuahua, yorkis y eso, siempre les estamos dando el pedacito, la latita de carne, cositas. Entonces, cuando el alimento no es duro, los dientes de los perros están diseñados para triturar. Entonces, si tú le das algo suave al perro, se empieza a formar la placa. Entonces, esa es una de las razones por las que hay que dar las croquetas secas, para que el perro al masticar le sirva como lima entre los dientes y empiece a tumbar el sarro dental. Este, mucho también tiene que ver lo que dice en el buen alimento. Un alimento de mala calidad, por lo general, es más blando que un alimento de buena calidad. Y el perro, pues, normalmente no mastica, lo traga, y es parte de la tendencia del perro a tragar. Sí, entonces, si tú le das un alimento bueno, el perro va a mastigar un poquito más y nos va a limpiar los dientes. Pero existen muchos productos, huesos, de hecho, hay hasta pasta y cepillo dental para perros. Ojo, no es la pasta que nosotros usamos, porque es peligrosa para los perros. Pero hasta con un cepillo de dientes tuyo, sin necesidad de ponerle nada, si tú acostumbras a tu perro a dejarse cepillar, una vez al día, con eso tienes. Con eso tienes para eliminar el mal aliento. Sí, ahora, ojo, porque si es mucha la placa, es muy importante que ese perro vaya con el veterinario a hacer limpieza dental. Sí, porque si no, pues, también nos va a ocasionar otros problemas, no nada más en dientes. ¿Qué da cuando deben ir con el veterinario? Como en una, vaya, como un chequeo general. Mira, por lo general, por lo general, este, con el veterinario va cuando le tocan una vez al año las vacunas, o cuando el perro se enfermó. ¿Por qué? Porque se comió la bolsa, porque se comió el juguete, porque se salió a la calle y lo atropellaron, etcétera, etcétera. No estaría mal que de repente... Ya vi, qué tristeza. Ah, vamos a conversar. Sí, no, vamos a conversar. Estamos malas, muy malas. Ya regresamos, para que la etiqueta. Estamos de regreso ya en el último bloque, estamos aprendiendo muchísimo sobre los perros y yo les quiero agradecer a los invitados, a Gabriela y a Billy Zendejas, porque sí creo que los animales, en general, pues no son una compañía, un regalito que se da y que después ya por allá dejas arrumbado. Creo que falta mucha conciencia y en programas como este sí podemos ayudar a que la gente cuide a sus perros y tenga un respeto más por las especies. Creo que ya estamos de gana. Aparte, ¿sabes? Con perros nos vemos mejor. Ay, claro, sí. Nos vemos mejor con esta compañía. Sí, es bien padre. Ya nos llegaron varias preguntas. Por ejemplo, Tania Vargas les dice, para arreglar a mi chihuahua, que lo invitaron a una fiesta de perritos, ¿qué me recomiendan hacerle a su pelaje? Es un chihuahua. Chihuahueño. Híjole, pues, pues nada, ¿no? Nomás cepillarlo, tía. Pues es que en general, vuelvo a repetirte, yo no estoy a favor de vestir a un perro, por dignidad, no estoy a favor de vestir a un perro. Pero si tú eres de las personas que acostumbran a hacerlo, ponla guapa y llévala a la fiesta, pero saliendo de la fiesta, quítaselo, por favor. Es lo único que... Para la foto y ya. Exactamente, nada más porque va de fiesta y ya. Pero, ¿sabes? Yo creo que el pelo del perro, el pelo o la variedad del pelo de los perros, pues yo creo que no sería... Es como la chava esta, ¿no? Que tiene los ojos verdes preciosos y se pone pupilentes azules. Lentes oscuros. O lentes oscuros. Se cubre su verdadera belleza, ¿no? Sí, sí. Es que con un vestido no dejas ver los tonos de color de su pelo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Cepillarlo, cepillar bien padre al perro, pasarle la mano por el pelo después de cepillado para que le brille un poquito y pues así se va guapo a la fiesta. Sí. Entonces cepillarlo le recomendamos a Tania. Y, por ejemplo, Beto Alfaro nos dice, ¿qué tipo de corte tiene que tener un schnauzer mini? Sí, el schnauzer miniatura, tienes que tener sus cejas. No son cejas redondas, lamentablemente yo sé que muchas estéticas, no sé por qué les encanta redondear las cejas. Parte de la belleza del perro es su cara y las cejas son largas, en ángulo, formando un triángulo. No son redondas. Por favor, no corten el pelo. Cuiden mucho sus ojos porque la gente de repente corta mucho el pelo en lo que sería el tope de la nariz, desde el estopa hasta la nariz y dejamos crecer ese pelo que nos irrita después los ojos y por eso se producen muchas lagañas. Vemos a los perros llenos de lagaña y eso. Hay que dejar crecer el pelo naturalmente, ¿sí? Cuidar muy bien que nuestras cejas se vean súper limpias, súper bien y con eso vamos a tener, y el corte, pues, básicamente es similar en el del miniatura, el del estándar y el gigante. Lo único que cambia es al frente. El frente del miniatura es recto y, por ejemplo, en el estándar y el gigante es una V invertida, nada más. Pero el corte es prácticamente similar. Muy bien. Angélica Márquez dice, ¿se puede cortar o limar las uñas de mi perro? Es un labrador. Sí, mira, sí se pueden cortar. Yo te recomiendo que si el perro tiene las uñas muy grandes, llévalo con tu veterinario y que le tranquilicen, porque lamentablemente las uñas en los perros tienen un paquete vascular y venoso. Es doloroso y sangran. Si tú sacas a caminar a tu perro, el perro naturalmente se desgasta las uñas, pero si no lo hace naturalmente, entonces sí tienes que llevarlo con el veterinario porque es doloroso para el perro. Es doloroso el corte y es doloroso que tenga las uñas largas. Sí se pueden limar. De hecho, si tienes la paciencia de hacerlo, cómprate una lima, no te digo que de uñas de mujer, porque las limas son muy delgaditas y nuestras uñas comparadas con esas son. Pero, por ejemplo, no sé, en alguna tablita para un labrador envuelve una lija para madera que no sea de grano muy grueso y limalas diariamente un poco, un poco, un poco, un poco. Y el paquete con el calor a la hora de estar limando se empieza a retraer. Entonces vas recortando el paquete vascular y no hay sangrado ni nada. Pero si ya le urge porque están muy grandes, llévala, que te lo anestesien, lo corten. Hay sangrado, por eso tiene que hacerlo un veterinario, porque hay sangrado. Es un adeno, una arteria y un nervio lo que pasa en la... Ahora, algo mejor, lo mejor para las uñas de tus perros es sácalos a pasear, por el amor de Dios. El desgaste natural. Ojo, sí que caminen sobre, no sobre pisos lisos o pisos suaves, porque si no... Nunca se va a limar, claro. Pero en la banqueta, en el pavimento, donde hay arena, que corran, es lo mejor. Entonces no hay excusas para el paseo. Si tienes un labrador, llévatelo al cerro, no le pasa nada. Y sí, ahorita que hablan de sacarlos a pasear, si queremos llevar a un perro a un evento que nos invitaron, ¿qué tenemos que asegurarnos que tenga ese establecimiento? ¿Podría ser que tenga un jardín amplio? Entonces yo ahí tengo la seguridad de llevar a mi perro. Bueno, aquí te voy a decir algo. Primero que nada, tienes que tener a tu perro sociabilizado. Sí, yo creo que perros peleoneros juntos... Es problemático. Ajá. O sea, lo primero que tienes que tener es un perro sociabilizado, con personas y con otras mascotas, ¿sí? Eso sería lo más importante. No perros... Es que no siempre es porque el perro sea peleonero por agresivo. Es que si el perro vive abandonado en la casa... Cuando sale... Y no ha convivido con otros perros a la hora que llega, y por ejemplo ve 20 perros que lo empiezan a rodear, pues el perro es como... Se siente amenazado. Exactamente, como tú salir a la calle y que una pandilla te rodee. O sea, no sabe el perro... Ni siquiera tiene comunicación con otros perros. No ha desarrollado su comunicación con otros perros. Y no me digas esa mamá que tiene al perro como si fuera su hijo. Sí, 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 con un intervínculo. Y que ve que viene un perro y lo primero que hace es levantarlo del piso, en vez de dejar que el perro conviva. Y no digo que no lo cuide de un perro agresivo, pero cada vez que tú levantas un perro del suelo, porque se acerca otro perro, el perro aprende que no se debe de dejar acercar a otro perro. Entonces son... Por eso esas señoras que van con su perrito aquí, que... ¡Ay, qué bonito perro! Parecen pirañas y te quieren comer. Porque la señora fomenta que el perro sea así. Aprendió eso. Así es. Y ya por último tenemos una de Gloria López que dice, ¿Cómo puedo arreglar a un perro French Poodle en tiempo de calor? ¿Qué tipo de corte me recomiendan? Mira, de hecho, el French Poodle es uno de los perros que más cortes tiene. Por lo general, si tú haces un corte en la estética donde lo llevas en tiempo de calor, un corte de cachorro que sería el pelo pegadito, es un animal que va a estar fresco. Porque aunque ustedes no lo crean, si rapas a un perro, esa capa de pelo también le sirve para mantener un aislante de la temperatura externa. Es un colchón térmico. No. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los árabes se envuelven para mantener un colchón fresco entre su piel y el mundo exterior. Y no es porque digas, Ay, está loco, mira cómo se tapan, mira cómo... Es para mantener. Entonces, el perro lo necesita. Naturalmente necesita el pelo ahí. ¿Sí? El perro solito decide qué tanto tumbar y qué tanto no tumbar. Yo entiendo, yo entiendo que hay gente a la que le encanta su perro. No los rapen. Córtenles el pelo pegadito. Llévenlo a que les hagan un corte con una cierta longitud de pelo. Y con eso tiene. ¿Sí? Para que no se vea tan... tan feo. Muy bien. No los pinten. No los pinten, por favor. Perdón, ¿tenemos un segundo? Sí, sí, sí. ¿Verdad? El cepillado, otra cosa que va a ayudarnos el cepillado de nuestro perro, no nada más en el pelo, y aquí hay un tema bien, bien, bien importante, y se llama vínculo. Sí. El cepillado de nuestro perro después del paseo, ¿por qué después del paseo? Porque el perro va a estar cansado y se va a relajar, y cuando tú cepillas, el perro lo vas a relajar todavía aún más. Esto genera un vínculo. Genera una relación de calidad. Ojo, esta es la humanización de calidad que el perro necesita. ¿Qué hace el cepillado? Fortalece el vínculo entre nuestros perros y nosotros, que es un tema súper importante en todo esto, ¿no? Sí. Perfecto, entonces hagámoslo y que se vuelva una costumbre y un cuidado para ellos. Pues ha llegado el momento en el que nos tenemos que despedir. Sin duda este tema da para mucho más, pero les agradecemos mucho por todos los consejos que nos aportaron durante esta hora. Díganos, por favor, ¿dónde los podemos localizar? ¿Dónde los pueden, dónde pueden llevar a sus mascotas nuestros radioescuchas? Mira, nosotros estamos ubicados en Circunvalación Country, en lo que es la parte de Circunvalación de Américas a Vila Camacho. Estamos a 100 metros de un hospital que está por ahí. Tenemos estética, en la cual pues mi tía es quien lidera la parte de la estética. Si alguien quiere hacer estética profesional y con alguien que sepa bien, pues está mi tía. Muy bien. Tenemos también guardería, tenemos pensión y comportamiento en todo esto. Es bien importante mencionar que no tenemos jaulas, ellos duermen en la noche. Cuando ellos duermen, duermen en cubículos y durante el día están en un área libre. Separada el área de perros chicos y de perros grandes. Salen a pasear dos veces al día a un parque y pues bueno, ahí estamos bien al pendiente también. Ay, sí, ese sería muy buen tema, un día lo tomaremos sobre las pensiones. Sí, sí, sí. Y el comportamiento, ¿no? Que es una parte súper importante de la que hacemos ahí en el centro canino. Muy bien. ¿Cuál es el nombre que tiene el establecimiento? Se llama Perros del Mundo y los invito también a que entren a Facebook, igual. Ponen solamente Perros del Mundo y ahí van a encontrar pues cosas que subimos, ¿no? Del trabajo y también de lo que encontramos en la red. Teléfonos de contacto. Que nos puedan proporcionar. Te lo paso, mira, es 3312. Ajá. Ah, 50, 78, 60. Otra vez, 3312, 50, 78, 60. Perfecto, muy bien. Y saludos a todos. Sí. Qué chido que se interesen por los perros. Gracias. No, gracias a ustedes por habernos acompañado, Gaby y Billy. Muchas gracias. Lleven bolsitas al paseo. Sí. Sí. Otro punto importante que lleven a los eventos y cuando los lleven a pasear. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este tema. Esperamos que les haya gustado y nos escucharemos Araceli el próximo sábado. La semana que entra. Gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.